¡Hola mis amores! ¿Cómo están? ¡Feliz año nuevo! Obviamente tenía que hacerles un video cortito, pequeñito para decirles feliz año nuevo y enviarles toda mi energía positiva para que este 2023 cumplan todos sus metas y sea un éxito para ustedes. Mis locuritas, pasen lo bonito, feliz año nuevo, disfruten ya sea en familia, con ustedes mismos, con sus amistades, disfruten al máximo, expulsen toda esa energía negativa, reciban nuevas energías positivas para que estén preparados, listos para este 2023 y afrontar todos los retos que se presentan. ¡Éxito mis locuras! Espero que cumplan todos sus metas de este 2023. Las cosas buenas o malas que les haya pasado este 2022 siempre es por algo. De las cosas malas se aprende y de lo bueno se disfruta. Así que mis locuritas, les envío un fuerte abrazo de oso, mucha energía positiva para que cumplan sus metas y muchos besitos. ¡Feliz año nuevo! ¡Disfrútenlo! ¡Los quiero mucho! Gracias por todo, por su apoyo y este canal viene con muchas sorpresas para el 2023. ¡Fuerte abrazo mis locuras! ¡Besitos! Y nos vemos la próxima semana. ¡Bye, bye! Una latina en Vigolandia, la la la, una latina en Vigolandia, la la la, ella te anima y también te canta.